Ediles aprobaron imponer nombres a calles de la ciudad. Surge de la necesidad de identificar con una nomenclatura adecuada a varias calles públicas, facilitando de este modo la actividad administrativa del municipio y también la individualización de los domicilios, instituciones y empresas. Corresponden a distintos sectores de morteros. El criterio que se tomó para esta designación, que son básicamente el sector norte, oeste y suroeste de la ciudad de morteros, corresponde a respetar un poco la tipología de nombres que se estaban manteniendo en ese lugar. Por ejemplo, en el sector norte, en lo que se llama el barrio norte, al norte del tiro federal, aquellos nombres que tenían que ver con alguna persona con entidad religiosa. Por eso está el presbítero Bustamante, Mahatma Gandhi, o sea, hay otras, está Madre Teresa de Calcuta, que ya está, Juan Pablo II, que ya está denominada, es decir, respetando esa semántica. ¿Sería también? Temática. Temática, perdón, temática. Con respecto a lo que es el sector oeste, hacia el lado del hospital, ahí lo que se tomó eran aquellas personas que estaban relacionadas al tema de medicina o que eran premios nobles. Y en el sector sur, bueno, se tomaron tres personas que fueron relevantes como autoridades o como en una función pública o en una ONG, como era la Rosa Azul, tres personas de la ciudad de morteros. Así que, bueno, la idea, volvemos a lo mismo que se explicó la vez pasada, tomar un criterio de designar por sectores y mantener esa determinada temática, de modo tal que sea familiar cuando se pregunte algún nombre, automáticamente esté asociado a algún sector de la ciudad. En otro orden, aprobaron la rectificación del presupuesto. Se incrementa en 2.500.000 pesos y asciende a un total de 308.363.129,60. Esto se debe al acuerdo salarial acordado con el Sindicato de Empleados Municipales de Morteros y el SUEM San Francisco y Zona. Además, el Ejecutivo reconoce la labor hecha por empleados municipales por la cual se otorga una recategorización para algunos trabajadores. El principal argumento es el convenio que hizo por incremento salarial de la Municipalidad de Morteros con los dos gremios que tienen jurisdicción aquí en el personal de la ciudad de morteros. Básicamente, el incremento salarial fue de un 11% lo convenido con los dos gremios, un 11% a partir del mes de abril y un 5% a partir de julio de este mismo año. Al mismo tiempo, también se pactó una recategorización de algunos agentes que por desempeño o por antigüedad era parte de lo convenido que debían tener esa movilidad. En función de todo eso, el presupuesto se incrementa en 2.500.000 y se compensan las partidas presupuestarias de modo tal de equilibrar las cuentas. Gracias. 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 Gracias.